Hoy viene a disfrutar de Andújar Flamenca y a demostrar que ha sido, es y será un gran artista, Falete. ¡Suscríbete al canal! Me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro, tus carnes morenas, no mardigas para allá, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo no te pedí, no me eches en cara, que tú lo perdiste. También a tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagado, te llaman la bien pagada, porque tus huesos compré y a mí te subí, te da. Por un puñado de parner, bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Bien pagada, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. No te engañe yo, quiero otro. No creas por eso, que te traicioné, no caí en tus brazos, te di solo un beso, el único beso que yo no cobré. No te quiero, no te quiero, no me quieras. Y entre estas paredes, dejo sepultar, penas y alegrías que te he dado y me viviste. Y esas joyas que ahora, otra lucirás. Bien pagada, bien pagar, bien pagar, a mí me llaman la bien pagada, porque tus huesos compré y a mí te subí, te da. Con un puñado de parner, bien pagar, bien pagar, a mí me llaman la bien pagada, bien pagar. Fuiste mujer Bien pagar, bien pagar, bien pagar, fuiste mujer. Fin Gulında Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Dame ese beso que sin darse se adivina Que estoy sabiendo de cariño sin medida Cansado de dar amor De volar siempre buscando una fantasía De nido en nido como paloma perdida Que allí estoy harto de secretos y mentiras Buscando un gran amor Casi yo capaz de enamorarme en cada día Velar mis sueños mientras que duermo en mi vida Mirarme siempre con la mirada incendia Y jugar que yo suspiro Yo Procuro olvidarte Siguiendo las rutas De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo que te he Te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Yo procuro olvidarte Y voy pisando Y voy contando Las hojas caídas Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Ella casi sin vida Y ver nuestra casa Tan sola y callada No sé Lo que haría Lo que haría Lo que haría Por lo que estuvieras Tú Por lo que estuvieras Por lo que vivieras Tú Ahí Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así Por no vivir así Tan Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Quiero... Quiero daros... Ay, no, por Dios. De verdad, os lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias de corazón. No me voy todavía, eh. Yo quiero, en primer lugar, daros las gracias por hacerme partícipe esta noche de tanta belleza, de tanto volante, de tanta flor, de tanto lunares, de tanto complemento bonito, de tantas mujeres bellísimas, y sobre todo, de estar en una tierra que yo tenía muchas ganas de estar. Hoy, simplemente es una pequeña colaboración la que tengo que hacer, pero si Dios quiere, y ustedes queréis, yo quiero estar prontito en ese teatro, que sé que tenéis un teatro muy bonito, y yo tengo muchas ganas, no de cantar tres, cuatro, cinco canciones, no. Yo tengo ganas de dar un concierto con dos pares como los que yo doy. Así que, a ver si me trae pronto el alcarde. Que hoy el alcarde se escapa porque no está, si no yo me iba con el contrato firmado, también os lo digo. Y esto dice, aquella... La que tú tanto querías. Mientras que te convenía, esa sigo siendo yo. Aquella... Que te levantó del suelo, y que te levantó hasta el cielo, esa... Esa sigo siendo yo. Aquella... Aquella... Que te quiso sin medidas, Y en su amor dejó la vida, Esa sigo siendo yo. Y aquella... De quien tú cuentas que su historia es humillante, Y a quien tú arrastras con la gente de tu clase, Y a quien con saña le robaste la alegría. Tú... Y a quien te lanzaste... Cómo perro de tu vida... Pero no creas, Tú no te creas que por el mundo voy perdida. Porque a mí todos Porque a mí todos Me respetan todavía Pero qué mal te juzgué Si a ti te gusta la basura Y anda mira qué locura Pero para ti está bien Pero qué mal calculé Yo le creía decente Y le gustaba lo corriente Por barato yo que sé Y no canto con dolor Ya no busco quien me quiera Ni pretendo financieras Que me avalen lo que soy Ya no soy letra de caja pío Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Pues lo que sí te agradecí Y es que tuvieras en cuenta De que yo no estaba en venta Y mucho menos para ti Amor Tú eras un tipo de negocio Que todo lograrías con socios Ahora sí que te entendí Tú me decepcionaste tanto Tú me decepcionaste tanto Quien te deja un cheque en blanco Con tu nombre para ti Pon tú la cantidad Que quieras Que donde dice Desprecio Ese debe ser Ese debe ser Tu precio Y está firmado Para mí Para mí ¡Gracias! 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 Que nos dé mucha salud siempre que nos veamos muchos años Y yo no me di cuenta de que te tenía Y hasta el mismo día Y en que te perdí Y mi clara manta lo que ella te quería Cuando ya no había remedio para mí Y llévame por calle de Hiela Amargura Ponme ligadura Y hasta escúpeme Y échame en los ojos un puño de arena Y pátame de pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!